bienvenidas muchachas al canal gracias por estar aquí yo sé que ustedes dirán mi cauli que había pasado que usted no había vuelto a subir vídeo de che aquí estamos otra vez muchacha vamos otra vez a empezar con las ropitas creo que desde enero yo no le hacía vídeo pues de ropa lo que pasa es que chen como que ha dado un cambio no me estaban mandando pero una suscriptora que me dijo que me preguntó y yo le dije que era por eso y me dijo mica pero a los vídeos de ideas de outfit déjenme en los comentarios si le gustaría eso de que le hiciera vídeo de idea yo no soy una profesional pero le puedo decir más o menos como a mí me gusta combinarme y para este cuerpo tropical que es lo que yo siento como que mejor me va dependiendo de para dónde vaya así que déjenme en los comentarios si les gustaría eso muchachos yo pues por lo menos le traigo uno una semana si una semana no cada día le traigo un videito de eso no continuo pero déjenmelo en los comentarios que no sean sólo vídeos de compras sino que también sean vídeos de mostrarles cómo combinar lo que ya tenemos déjenmelo en los comentarios estas ropitas que les voy a mostrar son de la colección de primavera ya esta ropa yo tenía un tiempecito que la había pedido así que si alguna pues no están disponibles ustedes me disculpa si alguna no esté disponible ustedes saben que a mí me encanta colaborar con che me extrañaba colaborar con che una de las cosas por la que me gusta colaborar con ello es porque pues ellos nos dan libertad de expresión ustedes saben que yo aquí cuando algo no me gusta se lo he dicho si algo yo siento que no tiene la calidad se lo he dicho como también le ha hablado con la verdad cuando son cosas de muy muy buena calidad algo que me encanta de che es que ellos siempre piensan en las mujeres plus size en los zapatos para mujeres grandes que eso era algo que antes nosotras no podíamos conseguir si habían otras tiendas plus size pero que venden muy caro porque yo conozco muchas tiendas plus size pero un vestido como este te cuesta 70 80 dólares donde tú en chain consigues vestidos bien bonito hasta en 12 13 14 15 dólares ya ha dicho esto recuerden que tenemos un código de descuento y que siempre le aparece por aquí como también siempre en la cajita de información yo les dejo todos los links quiero mostrarles este vestido que cuando fui donde mi esposo y le dije que me hiciera el amarradito aquí me dijo qué bonito te quede ese vestido échense para acá y no doblen que llegó porque lloraban miren qué bonito es este vestido yo me imagino este vestido con un bolsito así sencillito y unos tenisitos blancos mi amor y así como tú sabes viejita bacana sí porque ya está muy viejo viejo el simone y todavía se lo beben mi amor pero este vestido es como para una viejita chula como yo como mi mamá mi mamá le diría bien este vestido entonces miren el vestido miren cómo me queda está precioso la tela se siente fresca no es una tela así que brusto que digamos que tela la de este vestido porque es un vestido económico pero la tela está bien es representable el mauto se puede meter a cualquier sitio oficino y con este vestido y le van a decir hay que barata ella no mi amor no te van a decir así va a decir ay mira yo me levanto está porque está muy bonito el vestido me gusta que tiene aquí botones y si tú quieres eres más rescatadita que yo pues te lo abotona hasta arriba si eres de la que sufre de calor y menos pausico pues te lo dejas desabotonado así como yo miren qué bonito se ve yo me imagino que si usted ve aquella que le gusta fajarse él se va a ver muy bonito porque yo no me pongo faja mala a mí me gusta este pero pero miren él se ve bien así miren sin paja que no tengo puesta y miren qué bonito se ve este vestido yo lo utilicé en el día de hoy para ir para la iglesia así como me ven voy a ver si hago la cámara un poquito más hacia atrás me encanta miren no tengo ninguna fajita puesta es fuentecito es fresco tiene bolsillos aquí me encanta yo lo utilicé con una cartera color caramelo miren para acá y una zapatilla que tenía negro pero tenía un poquito de este color en la suela y me encantó cómo se vio esta cartera que ustedes ven aquí de la marca teddy blake aprovechen los grandes especiales que tiene en este mes de la madre la marca de teddy blake teddy blake son carteras de alta calidad de cuero son hechas por artesanos italianos ustedes saben que tenemos un código de descuento de la marca de teddy blake se los voy a estar dejando por aquí en este mes de la madre esta cartera y yo me lo enviaron hace tiempo y a mí me encanta esta línea en específico mire yo tengo esa y tengo esta miren y está las dos vienen con otro bolsito dentro mirenlo aquí el otro de esa yo lo tengo para guardar algunos documentos que ustedes saben importante y por eso no lo ven ahí dentro miren esa otra miren qué linda guau se ve tan bonita con este vestido porque son casi un mismo tono miren qué bonita recuerden que teddy blake para ahora para las madres tienen grandes especiales así que aprovechen lo ellos siempre nos envían sus bolsos bien bonito en esta ocasión ellos no estuvieron enviando bolsos pero yo quería hacerles saber a ustedes que ellos tienen muchos especiales y que si quieren aprovechar para las madres que cuando ellos ponen esos grandes especiales pues no se olviden si por si acaso en algún momento ustedes han tenido un bolso de ay me gustaría tener ese bolso pero ahora mismo no me lo puedo costear aprovechense los especiales que ellos tienen ahora en toda esta temporada hasta las madres y también aprovechen los códigos de descuento que nosotras las creadoras de contenido les damos le decía de este vestido que fresco me gusta esto de la manga la tela es de como de algodón es bien bonito miren el largo que tiene voy a hacer la cámara hacia atrás miren ahí la hice un poquito más hacia atrás para que ustedes puedan ver el largo del vestido ahí están nuestros bolsos de tenis me encanta este vestido me encantó vámonos con el siguiente miren Mara le cuento de este vestido yo no sé si se acuerdan de él pero este vestido ya yo lo tenía hace mucho yo lo pedí en otra página creo que fue en Everpretty en unas páginas de esas de vestidos de fiesta yo pedí este vestido pero yo lo encontré ahora en chain este es de la línea de chain porque tiene el sello de chain este vestido estaba verificando para no hablar cosa que no es si miren el sello aquí es de la línea de chain pero es el mismo vestido lo único es que al el otro vestido que yo tuve a mí me quedaba grande este me queda largo pero el otro me quedaba mucho más largo y me quedaba grande y yo lo vendí el otro vestido que pasa porque en el otro yo no supe pedir el side pero aquí en chain yo pedí el side y este me quedó perfecto me voy a hacer hacia atrás es largo 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 me encanta este vestido me encanta la tela es suavecita frequecita yo quiero que veas en la parte de atrás tengo un sostén blanco porque ya lo tenía así porque no me lo quise cambiar en la parte de atrás el escote baja pero no baja tanto para que se te vea el sostén entonces eso me gusta me gusta que aunque aquí es cruzado yo no sé si no también si lo subimos de aquí de esta parte de aquí pues él miren no queda tan escostado pero si ustedes de la que le gusta esto más es simplemente jalan esta parte le voy a mostrar miren y ahí él queda todavía más escotado y si ustedes lo suben él no se baja entonces este vestido me encanta la tela ustedes la van a amar van a amar oiga yo no sé si ahí se escucha el abanico pero yo tuve que aprenderlo porque aquí está haciendo un calor terrible los próximos vídeos van a ser en la habitación porque en la habitación por eso es que yo siempre lo grabo allá yo prendo el aire y lo pongo frito y ahí yo hablo 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 quito ropa mido ropa y no estudo pero aquí es una cosa terrible tuve que aprender el abanico lo tengo bajito sí pero tuve que aprenderlo miren otra de las cosas que tiene este vestido es que tiene un abierto allá y miren una foto así ay qué lindo miren qué bonita mala para hacerse unas fotos como ustedes saben así cojan el tiro sumanse saquen la cucho y a alguien el cocotico miren hablemos de este conjunto este conjunto cuando yo lo vi en la página le voy a dejar una imagen por aquí a mí me gustó mucho sobre todo porque yo estoy loca por conseguir un vestido ropa en este tono de morado pero cuando el conjunto me llegó yo dije espérate esto es una pijama no cuidado si yo me equivoqué fui a ver no no era una pijama pero tampoco esto es tela para pijama incluso esto no es tela para esta temporada y el color si es como un color primaveral pero la tela es como para lugares donde sea un poquito frío no es lugares como saben para nosotros pero la tela es fina pero es un poco calurosa es para que sepa de usarlo lo usaría ya en la tardecita en la noche quiero que vean cómo es el conjunto viene abierto por aquí la tela si es de buena calidad tiene mucho stretch la tela el pantalón es un corte recto ancho hasta abajo aunque a mí no me queda como se ve así porque ustedes saben que yo tengo mucha grasa acumulada aquí en mis piernas en los muslos como ustedes pueden ver entonces no se ve como el corte así ustedes saben como debería de verse aparte de que es para una mujer más alta que yo yo me puse esto por debajo porque quería mostrar el conjunto abierto pero dije no yo lo voy a mostrar como viene para que ustedes vean aunque en otro vídeo pues yo le muestre cómo transformar algo como esto y que se vea más bonito entonces este conjunto si me gusta me gusta la calidad de la tela pero no para ponérmelo en esta temporada e incluso yo lo cambiaría si es decir yo usaría esta camisa la usaría con otra cosa y el pantalón con otro aunque se pueden utilizar así los dos juntos con la camisa abierta pero yo lo haría así pero el conjunto el color está bonito y la tela es muy buena pero como les digo incluso yo me veo tengo un espejo aquí de frente yo me veo allá en el espejo y me siento como si tuviera una pijama puesta por cómo que como me queda a mí miren esta es otra de las piezas que me llegó que esto es una pieza que yo se las recomiendo a cualquier mujer gordita cualquiera mira seas tú una mujer que le guste vestir elegante como seas una mujer que le guste vestir casual o es por esa es una pieza básica que tú puedes tienes que tener porque porque esto tú lo puedes utilizar con jean con pantalón de vestir lo puedes utilizar con vestido y esto te ayudará muchísimo incluso tú tienes un vestido sencillito unos pantalones de jean un polochecito debajo te pones gesto encima y ya tú vas un cambio totalmente esto esta pieza hace que uno se vea tan elegante a mí wow me encantó encontrar esta así que me sigo admiren que cuando la vi en la página como que ustedes saben medio dudé pero me encantó y creo que de esta me voy a pedir más porque me encanta la calidad de este sobre todo así que le dice mi mamá la calidad de este sobre todo es buenísima buenísima calidad la de esta pieza este yo se los recomiendo al ciento por uno me gusta que esta parte sea negro así que te va a ayudar muchísimo tú sabes para que te disimule mira aquí te va a ayudar muchísimo que esta parte es negro también te ayuda que aquí también es negro y si tú pues está haciendo frío lo quieres utilizar hasta aquí te lo baja y esto te va a disimular esta parte miren incluso te ayuda a disimular muchísimo el que esta parte sea un negra esta es una súper súper pieza me encantó pedir esta otra de las cosas que pedí para usarlo como si fuera chaqueta es esta que le voy a mostrar ahora miren esta es la otra pieza aquí no se puede ver no sé no se distingue mucho porque tengo una blusa negra debajo pero es como un chalequito pero es una tela es estrella y no es es un poquito caliente la tela la verdad que esto no se lo pone para cubrirse un poquito me encanta se me olvidaba decirle que todos los que pedí lo pedí un 4 xl y me quedaron muy bien ustedes saben que los 4 xl pues a mí ya me quedaban muy justo porque yo había aumentado de peso pues ahora estoy bajando un poquito más y ya me quedan otra vez desahogado me quedan ustedes saben cómo me quedaban antes este me encantó me encantó este miren a mí me gusta utilizarlo así miren cómo se ve te lo pueden poner encima de un vestido así mismo con un pantalón y un top debajo me imagino un top de otro color y se va a venir muy bonitas este conjunto que pedí a mí me encanta aunque aunque yo le voy a mostrar ahora varias cosas por ejemplo que es muy acostado de aquí pero vamos a solucionar eso ahora en un momentico y él me queda largo aunque eso no es ningún problema eso es bueno porque si usted es más alta que yo yo soy bien bajita yo soy un tapón de bañera si usted es más alta pues le va a quedar perfecto a mí me queda súper largo así que yo lo voy a mandar a recortar cuando yo vi este conjunto en la página a mí me encantó y una de las cosas por la que pedí la otra chaqueta negra que ustedes vieron es por eso miren es un conjunto miren es un conjunto pero si ustedes ven él tapa muy bien me encanta esto que hace aquí esta forma aunque yo no soy partidaria de usar cosas aquí corta por la barriga a mí eso no me importa vamos a exhibir la barriga pero yo lo voy a utilizar porque como ustedes ven es muy de costado y de aquí él me queda ancho yo lo voy a mandar a cortar y voy a mandar a que me encojan aquí para que él suba un poquito más no sé si de la parte de atrás porque es que el de aquí me queda flojo me voy a poner la chaqueta para que ustedes vean que cambia totalmente miren ahora la diferencia de el conjunto que bonito se ve con la chaqueta y todavía él está como muy de costado pero como le dije él me queda muy flojo como del tiro como que el tiro es muy largo para mí me encanta o se me olvidaba decirle que trae bolsillo no sé si se los dije pero trae bolsillo la tela es bien sueltecita es fresca la tela del conjunto así que yo sé que a muchas de ustedes les va a gustar si usted es esa persona gordita pero que tiene poco busto pídanos un size más pequeño porque él es bien ancho de aquí él es bien ancho a mí me queda súper flojo así que pídanos un size menos miren debe hacer una cosa entrar en este vestido sude pero qué cosa que está bella de ello yo sé que cuando yo rebaje unas cuantas libras más miren porque él me sirve perfecto pero para entrarlo porque el tiempo sí pero aquí yo no se lo bajé porque es incómodo de subir por el busto el busto fue como que ustedes saben tuve que hacerle pero miren qué bonito es ese vestido guau guau qué bello él es largo largo hasta abajo y tiene un abierto aquí miren pero miren qué elegancia de vestido qué bello está hermoso yo lo pedí porque hace mucho tiempo yo tenía un vestido muy parecido a este y yo lo había vendido y dije que muchas de las cosas que vendí que después me arrepentí la iba a volver a pedir para quedarme con ella porque ay no 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 esto está hermoso la tela muy buena calidad el corte del vestido la moda está preciosa déjenme decirle que este vestido el color de este vestido a mí me encanta y él él no es como como una tela fina no no es una tela fina pero se siente fresca no se siente una tela caliente como el otro que yo usé anteriormente la tela es un poco más caliente que este me gusta que aunque el cruzado si ustedes pueden ver no queda así de costado miren cómo queda queda bien cubierto es largo hasta abajo me gusta que tiene estas manguitas aquí y que la tela permitan que la manguita caigan no se quedan paradas como dos alas de mariposa está dividido en la parte de abajo y eso lo hacen muy muy bonito este vestido a mí me encantó y ya por último voy a mostrarles este conjunto y aquí a mí me pasó un error muchachas y es que yo siempre entiendo que cuando estoy comprando en chery leer la descripción le dos yo no leí nada de eso qué pasa que yo voy a empezar a ir al gimnasio y yo vi este conjunto y a mí me gustó muchísimo para yo ir para el gimnasio que es así le yo no me lo voy a poner muchachas porque mire yo estoy sudando está haciendo mucho mucho calor miren va así con un hombro afuera les voy a dejar una imagen por aquí para que vean cómo es va con la manga tres cuartos y es así pero qué pasa que esta tela es gruesa 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 entonces e incluso por dentro es como lanita así que es para cuando esté haciendo frío usarlo a mí me encantó yo no quería para el gimnasio pero más adelante pues me estaré pidiendo otro está muy bonito el conjunto el color la calidad también es muy buena tiene mucho estrés pero no es para lo que yo no quería lo voy a guardar ahí para cuando lleguen estos días que uno quiere pues estar un poquito abrigadito y eso en tiempos de lluvia días de frío pues ahí lo usaré bueno y esto fue todo por este vídeo gracias por haberme acompañado recuerden que aquí les voy a estar dejando mis códigos de descuento de la compañía de chain también les voy a estar dejando el código de descuento de el bolso de teddy play muchísimas gracias por haberme acompañado recuerden dejarme en los comentarios si quieren que le hagan los otros vídeos muchachas ustedes saben que estamos aquí para complacerla me alegra mucho de haber compartido este momento con ustedes